¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A tinto! ¡Acá se puede armar! ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Cool! ¡Ahí está! ¡Llegó el primero! ¡Entretenido hasta ahora! ¡Aún no ha sido estamos! ¡Cristiano dirige el ataque! ¡Todo pelota en la entrada! ¡Ahí se queda con la bocha pegada a la raya! ¡Una falta de texto! ¡Lo van a echar me parece! ¡Se ganó la tarjeta roja! ¡Otra opción no le quedaba! ¡Este puede ser el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Esta parece buena! ¡Ojo! ¡Mira la bolea! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Fuerza que ha ligado para definir! ¡Cerca! ¡Otro gol y así de rápido cambia las cosas! ¡Adiós! ¡Cró人elos! ¡Cártirlo! ¡Contere! ¡Cártirlo con nhân de bien! ¡Genial! Gracias.